El Evangelio de Mateo 2 José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz. Hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio se nos presentan varias figuras de hombres. El primero es el de José, un hombre justo, un hombre que escucha la voluntad de Dios y que sabe reconocer a Dios en su vida. Un hombre justo que, al hacer la voluntad de Dios, defiende la vida del niño y de su madre. Un hombre que es verdaderamente hombre, que tiene un corazón de hombre. Un corazón que ha desarrollado esta masculinidad, que no es violencia, que no es fuerza, sino que realmente es protección, que es cariño y que es bondad. Encontramos en otro lado a Herodes, un hombre aferrado al poder y en el que sí vemos precisamente la violencia. Vemos aquí a un hombre temeroso de perder lo que cree que tiene. Un hombre que tiene miedo incluso de lo más pequeño, que es tan solo un niño. Y es que muchas veces nosotros nos vemos también abrumados por el miedo. Y miedos que a veces solamente habitan en nuestra mente. Es increíble como el miedo, el pánico o el temor pueden dominarnos y pueden realmente hasta hacer muchísimo daño solamente por el miedo a lo que sucederá, a lo que puede suceder o a lo que nosotros podemos sufrir. Herodes, guiado por la soberbia, se enseguece y realmente se deja llevar por la ira y produce muchísimo daño a su alrededor. Seguramente tú y yo también hemos tenido momentos de ira, momentos de dolor o momentos de miedo y hemos reaccionado. Hoy pidámosle también al Señor esa gracia de poder transformar nuestros corazones. De poder descubrir cuando la ira, cuando el rencor, cuando el dolor se manifiestan para poder obrar como San José. Para poder descubrir realmente el poder de Dios a través de nosotros, defendiendo también la vida y defendiendo a los más débiles. Aparecen en este evangelio también los reyes magos, estos personajes que no solo supieron reconocer la presencia de Dios, sino que también vinieron en su búsqueda. Que supieron también escuchar la voluntad de Dios e ir por otro lado, saber cómo hablar, con quién hablar y sobre todo pedirle al Señor la sabiduría para saber acompañar a quienes han pasado por estos momentos de dificultad. Por supuesto, este último versículo, en Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existe. Para cada uno de nosotros nos habla de aquellas mujeres que perdieron a sus hijos. Estos son santos inocentes que entregaron su vida por salvar la vida de quien después nos salvaría a toda la humanidad. Qué lindo que hoy podamos vivir un día para orar por la vida y no para hacer bromas o para burlarnos de nuestros hermanos. Pues estamos celebrando precisamente a todos estos mártires que entregaron su vida para salvar al Salvador de toda la humanidad. Señor Jesús, hoy te damos gracias por estos pequeños niños que nos dan testimonio de valentía. Hoy queremos entregártelos y pedir su intercesión también por todos aquellos niños que son dejados de lado. Por todos aquellos niños, Señor, que no tienen la oportunidad de nacer o de vivir a plenitud su vida. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas a todos los hombres de la humanidad. Señor, concédenos un corazón valiente y libéranos de la soberbia, del orgullo y de la ira que nos lleva a destruir todo. Concédenos, Señor, un corazón como el de San José. Que todos los hombres, Señor, podamos ser imagen de una verdadera masculinidad y paternidad. Y que podamos defender la vida, no solo de los niños, sino también de sus madres. Hoy también queremos pedirte, Señor, por todas aquellas mujeres que han pasado por el dolor de una pérdida. Hoy te pedimos que nos concedas la sabiduría para saber acompañarlas, para no juzgarlas, sino para que puedan sentir tu misericordia a través de nosotros. Concédele, Señor, el consuelo, el perdón y que tu bendición llegue a aquellos que más lo necesitan, especialmente a los niños por nacer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, sigue orando por nosotros. Nos seguimos preparando para fin de año y queremos invitarte hoy a las 19 horas para poder rezar este Rosario por la Vida. Precisamente en este Día de los Santos Inocentes vamos a orar por la Vida desde su concepción. Así que no te lo pierdas. Acompáñanos para vivir este momento de bendición. Que el Señor y que toda la Sagrada Familia te sigan acompañando. Gracias.